¿Cómo simplificar mi vida? ¿A qué puedo reducir mi vida cristiana para no agobiarme y aprender a disfrutar del día a día en medio del mundo? Miremos a Dios que no tiene división y que en su grandeza omnipotente es uno. Hace tiempo una madre de familia me dijo, tengo tantas cosas encima, los niños, mi marido, el trabajo, cuidar de mis padres, la salud, que me resulta difícil cumplir con las cosas de Dios. Quiero ser buena cristiana, por eso, ¿cómo puedo simplificar mi vida? Realmente algo parecido nos pasa a todos cuando nos metemos en las miles de obligaciones y ocupaciones que tenemos. Tantas cosas que hacer, tanta actividad, tanta información en nuestra vida que nos llega a agobiar. Y si le preguntas a la gente, ¿estás contento con tantas cosas y compromisos en la vida, conectados a internet o el día, email, redes sociales, series? ¿Es esto lo que realmente quieres? Y seguro que te dirán, realmente no, es más, estoy intentando simplificar mi vida. Creo que en el fondo de esta preocupación se esconde un deseo de hacer las cosas bien, de intentar ser unos buenos seguidores de Jesús en cada una de nuestras situaciones en concreto. Es fácil que la corriente del día a día nos haga difícil tener a Dios en nuestra vida y vivir como cristianos. Nos gustaría tener días de 48 horas para poder llegar a todo y hacer todo lo que quisiéramos. El problema es que si tuviéramos días de 48 horas acabaríamos llenándolo de cosas que no son realmente esenciales en nuestra vida. Este es el problema. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Por qué se nos llena la vida con miles de contenidos, cosas, ocupaciones, nos quedamos obligaciones innecesarias? El otro día escuché a una persona decir algo que me resultó gracioso. Decía, muchas veces compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que realmente no nos importan. Los supermercados de los años 50 contenían unos 3.000 artículos diferentes. Para los años 90 ya había más de 30.000 y hoy sigue aumentando. Acabamos teniendo una cantidad de juguetes baratos, artículos de electrónica, ropa que no utilizamos. La mayor parte de las casas que tienen dos plazas de garaje tienen tantas cosas en una de ellas que no pueden ni aparcar el coche. Esto es solo un ejemplo material de cómo nos hemos ido complicando la vida y hemos olvidado la belleza de lo que es simple y esencial. El resultado es una vida llena de cosas, agobios, nos enfadamos, echamos las culpas a los demás, la vida en familia y en casa no es pacífica porque tenemos tantas cosas que la vida se vuelve complicada. Además, nuestra vida cristiana se presenta muchas veces como otro compromiso, otra obligación más que sumar a mi agenda y nos agobia más. Es que tengo que ir a misa, a rezar, sacar tiempo para tratar a Dios, ir a un grupo cristiano, pero si no tengo tiempo y la fe acaba aplastando y agobia más. Muchas veces hemos entendido a la fe cristiana como una religión de obligación y cumplimiento, como si Dios estuviera ahí arriba vigilándonos para ver si meto la pata y luego tengo que ir a confesarme. Ese Dios no es el Dios verdadero de nuestra fe, a ese Dios no le conozco, no sé quién es, porque si entiendo así la fe, la vida cristiana se convierte en una serie de normas y ritos medio culturales que me ha tocado vivir en este determinado momento porque nace una familia, un país cristiano. Uno puede pensar, mira, yo ya voy a misa, ayudo a la iglesia, una ONG, no robo, ni soy adúltero, ni mato, voy bien, como si el cumplir cosas nos justificara. Y además podemos llegar a pensar, y que Dios me dé las gracias de que le meto en mi vida, ¿no? Eso sería caer en una religión farisaica de obligación y cumplimiento. En cambio, la vida cristiana es descubrir a un Dios que me quiere con locura, que me ha creado un mundo maravilloso para que sea feliz, que ese Dios se llama Jesucristo, que me enseña el camino de la felicidad en el amor y me quiere llevar al cielo. Ese es el Dios verdadero, el Dios cristiano. Entonces, la vida cristiana se convierte en un reto alegre por acoger el amor de Dios e intentar corresponder a su amor, amando y sirviendo a los demás. Y los mandamientos, las normas de vida o ritos, no son preceptos a los que tengo que ir obligado o con temor, sino que los mandamientos son pistas de Dios para que seamos felices. Y el plan de vida espiritual o las normas de piedad, en los que vamos teniendo momentos con Dios todos los días, son encuentros con Jesús para amarle y para que nos llene de su gracia. Pero todos estos preceptos y normas de vida son solo medios, no fines. Sí, las normas, los mandamientos y preceptos son solo medios para el fin, que es amar a Dios, sin complicarnos la vida. Jesús, durante su vida, enseñó muchas veces a simplificar la vida. Le preocupaba ver a la gente agobiada por las obligaciones y los compromisos, y veía como los mandamientos de la ley de Dios caían como losa encima de las espaldas de la gente sencilla. En la época de Jesús, los judíos tenían más de 600 mandamientos o preceptos de cómo cuidar las cosas, de limpiar antes de comer, de purificar vasos y ollas, de acudir a la sinagoga, de respetar el sábado, más de 600 mandamientos habían añadido los escribas y fariseos a los 10 mandamientos de Dios. La religión se había convertido en cumplir cosas, más que en una relación con Dios. Daban tanta importancia a cumplir preceptos y cosas que se habían olvidado de poner el corazón en Dios. De ahí que Jesús les llame la atención con severidad y les enseñe que han convertido la religión en algo externo. Habían distorsionado la imagen del Dios verdadero del amor y la misericordia. Incluso una vez, un fariseo le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Es decir, ¿qué es lo más importante? Y Jesús, tan sabio e inteligente y listo como era, le contesta simplificando la vida y le dice, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos en los que se sostiene toda la ley y los profetas. Así de fácil, Jesús nos simplifica la vida cristiana, centrándose en lo más importante que es el amor. Poner el corazón en Dios y vivir para amar a Dios y al prójimo. Todo lo demás se organiza en torno a este doble precepto del amor, que es el camino para alcanzar la felicidad en esta vida y la felicidad para siempre en el cielo. Y en el mundo de hoy, nos pasa a todos que nuestra vida está llena de cosas, de los hijos, reuniones, compromisos, médicos… que parece que vamos a resolver el problema con sistemas de tiempo. Y compramos una agenda o nos instalamos el Google Calendar o Outlook y empezamos a poner nombres y reuniones y acabamos llenando la agenda y terminamos igualmente agobiados y avasallados con miles de cosas. Para resolver este problema y simplificar nuestra vida, podemos hacer una cosa que le escuché a Jeff Cavins y que puede ser de mucha ayuda si tenemos nuestras prioridades ordenadas. La solución para conseguir simplificar nuestra vida no consiste en ordenar la división que tenemos por fuera, en la cantidad de cosas que tenemos y hacemos, sino que simplificar nuestra vida será fruto de introducir dentro de nosotros una sola idea que sea la guía y meta de nuestra vida. La simplicidad interior hará que toda nuestra vida esté unificada. Como dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura. La simplicidad que buscamos no es cuestión solo de organización y agenda, que es algo muy bueno y necesario, sino que quizá la simplicidad que buscamos es una relación. Si podemos desarrollar esta relación, una relación con Jesús, una relación con Dios, toda nuestra vida tendrá una idea, una convicción. El problema de estar fuera de control, de estar fragmentado en la vida, empezará a organizarse solo porque tendrás esa convicción principal que fundamente tu vida y le dé unidad. Y esa convicción es tu relación con Dios, que eres hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Y todo lo demás, lo que compres, las cosas que hagas, los temas en los que te comprometes, la familia, el trabajo, todo eso se te hará por añadidura, centrado en una idea central, que es Jesucristo, el amor de nuestra vida, nuestro Salvador, que nos quiere felices. Cuando estudié metafísica en el seminario, me llamó la atención estudiar los trascendentales, es decir, propiedades del ser que se pueden referir a Dios, como la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. Dios es todo eso en grado máximo. Pues bien, Dios es uno, porque en él no hay división, por la perfección de su acto de ser. Cuanto más perfección tiene un ser, más unidad tiene. Por eso, Dios es uno. Así lo dice la Sagrada Escritura. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Por eso, mirar a Dios en su unidad nos puede recordar a simplificar nuestra vida, para no estar divididos y distraídos con nuestras muchas obligaciones, sino centrar el foco de atención en lo más importante. Y este Dios, uno y trino en personas, tiene un rostro y es Jesucristo, la imagen visible de Dios invisible. El mejor ejemplo para tener una vida simplificada, descomplicada, centrada, es la vida de Jesús. La clave de la vida de Jesús era una que daba sentido a toda su vida. Era su relación con el Padre, hacer la voluntad del Padre, vivir para Dios, para amar, para salvar a los hombres. La relación con el Padre le dio a Jesús la dirección y el sentido de toda su vida. Jesús se levantaba cada mañana para hacer la voluntad de su Padre, para dar gusto a su Padre, al que amaba con todo su corazón. Y nosotros podemos mirar a Jesús y aprender de Él a introducir este principio en nuestra vida, que unifique todo lo demás. Dar gusto a Dios con mi vida, amar a Dios, hacer su voluntad. Si estoy casado, será cuidar a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, trabajar lo mejor posible, todo para gloria de Dios. Si estoy en otra situación de vida, será trabajando, sirviendo por amor. Una idea que es muy bíblica y que recomendaban mucho los santos y que ayuda a simplificar nuestra vida cristiana es preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Así de fácil. Sí, nosotros que conocemos a Jesús y sabemos que todo lo hizo bien, podemos mirarle. Y cuando tengamos que pensar cómo actuar en una determinada circunstancia, nos podemos preguntar, ¿qué haría Jesús en esta situación concreta? ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? Pues escogería siempre el amor, la comprensión, la misericordia, el respeto, la mansedumbre. ¿Qué haría Jesús en mi vida hoy? Ser cristiano, por tanto, no hace tu vida más complicada, ni añade más cosas y obligaciones, sino que ser cristiano introduce una relación que simplifica tu vida, que es la relación con Jesús. Introduce una forma de vivir que te guía en todo lo que haces y es el doble precepto de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús mismo lo dice, en esto se resume todo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. No para vivir haciendo lo que me apetece siempre, sino que uno vive para amar a Dios. Todo lo demás se estructura solo. No es algo fácil, pero sí algo simple, tan simple como es Dios. En general, cuando metes a Dios en tu vida, todo se comienza a simplificar. No es que todo se vuelva más fácil y que no haya problemas, no. Es que todo adquiere sentido porque has metido a Dios en la ecuación. Y Dios es uno, es simple, es amor. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.